FALTAN 36 DÍAS PARA EL DÍA E Uno de los propósitos de distribuir gratuitamente este libro La Gran Esperanza es motivar a los padres a que formen parte activa en la formación lectora de sus hijos. La lectura complementa al hombre, lo hace más ágil en sus pensamientos y construye su carácter. Y para esta gran distribución tan solo faltan 36 días. Y mientras vamos avanzando al gran día, varias personalidades de la ciudad de Guayaquil reciben este libro, La Gran Esperanza. Hoy le tocó el turno al modelo, actor, músico y presentador de televisión Efraín Roales, quien también nos comenta que la lectura no solo debe ser informativa. Escuchémosle. La forma como te enseña un libro es extraordinariamente rica en cuanto a todo, ¿no? En cuanto a imaginación, en cuanto a palabras nuevas, creo que la lectura para todos los jóvenes, para toda la gente que quiere aprender, que quiere cada día tener más información respecto al mundo entero, la lectura es el elemento fundamental para el aprendizaje. No necesariamente tener a alguien adelante que te enseñe, en caso de un profesor obviamente que él te puede guiar, pero tener un libro y autoeducarte, eso también te ayuda bastante. Así que ahí está la lectura. Y siempre tener metas basadas con la esperanza y con la imaginación son muy positivas para la vida de uno, para sus proyectos, para sus objetivos y obviamente también el éxito. Así, Efraín Roales recibió el libro La Gran Esperanza. Muchas gracias. Este tipo de entrevistas, este tipo de regalos son realmente muy positivos. No hay nada mejor que regalar un libro. Hemos alcanzado a un guayaquileño más y así avanzaremos hasta el día 20 de abril, cuando se distribuirán 600.000 libros, uno para cada familia. Guayaquil vive la gran esperanza. Guayaquil vive la gran esperanza.